Hola gente, ¿cómo están? El día les traigo este pronóstico para los días, 13 y 14 de abril, bueno comencemos. Comenzamos con el partido de Manchester City FC vs Luton, acá le daremos la victoria a los dirigidos por Pep, aunque también por temas de Champions League quizás no meta a los titulares, eso debemos tener en cuenta, aunque también recordemos que están peleando la liga así que es muy probable una victoria. Liverpool vs Crystal Palace, duelo interesante acá mi pronóstico es, Liverpool gana, también recordemos que están peleando la Premier e igual que el Serie, están en la Europa League entonces igual que el Serie reservar a los titulares para el próximo partido contra la Atalanta, Mallorca vs. Real Madrid, bueno acá mi pronóstico es Real Madrid gana o empata, pese a que ya tienen la liga asegurada y quieren centrarse en la vuelta de Champions League, no pondrá a los titulares, pero bueno es el Real Madrid yo le daría la victoria pero quiero irme a lo seguro, gana o empata el Real Madrid es lo mejor. Inter Milan vs Cagliari, acá mi pronóstico es gana el Inter de Milan, actualmente no compiten por nada más que por ganar su liga así que, gana el Inter. Bayern munchen vs. Keloun, acá mi pronóstico es gana el Bayern, pese a que ya compiten por el título de la liga, imagino que quieren al menos dejar un buen sabor de boca a los aficionados en su localia, así que gana el Bayern. Bueno gente entonces así quedaría nuestra combianda, la verdad nos da una cuota decente, bueno gente eso sería todo espero que esta vez ganemos juntos a por el verde locos.